En el Centro Cultural del Oriente se cumplió el lanzamiento de la programación oficial de la Feria Más Bonita de Colombia. Arte, cultura, exposición ganadera, festival de colonias, el Carnaval del Oriente Colombiano hacen parte de algunas de las festividades. Cambiamos la parrilla en un componente antes 86% social, ahora 86% cultural. El talento, mire lo que estamos escuchando, es algo que hay que disfrutar. Aquí hay artistas, tenemos el Rey Juvenil Vallenato de Bucaramanga. Tenemos artistas como el Divo, que son de Bucaramanga, de una universidad. Eso es lo que queremos hacer en esta feria y hacerla familiar. Uno de los ingredientes principales de la feria es que tendrá un toque especial. La venta de licor estará prohibida en las calles y así evitar desórdenes que fueron protagonistas en versiones anteriores. Los eventos y las personas no son lo malo, lo malo es la forma como se administran. Por eso hoy nos hemos comprometido con el define de caballo, que es el otro concepto distinto y aspiramos a que podamos lograr el mejor desarrollo con unas pautas, con unas instrucciones precisas para que no haya desgorde, no haya desorden y podamos manejarlas en el mejor momento y en las mejores condiciones. La feria de Bucaramanga se cumplirá del 13 al 23 de septiembre.